Oficiales de la Brigada de Vigilancia Animal rescataron a un cocodrilo que fue dejado en la puerta de una casa ubicada en la colonia CTM Atsacualco, Alcaldía Gustavo Amadero, este 21 de octubre. Al llegar a su domicilio, el propietario observó una caja de cartón. Pensó que era basura, por lo que la tomó para tirarla, pero se percató que contenía un reptil. El hombre solicitó ayuda a los brigadistas, quienes revisaron al cocodrilo, y notaron que se encontraba en perfectas condiciones físicas y nutricionales, por lo que fue trasladado a instalaciones de la Semarnat. Donde fue liberado, lo mantendrán en observación y le darán seguimiento.